La ciudad de Choluteca en estos momentos se encuentra como el hervidero de casos de COVID-19. Autoridades sanitarias del departamento de Choluteca han indicado que en los últimos tres meses la ciudad de Choluteca se mantiene en el pico más alto en contagios por COVID-19. Detallaron que de los 6,442 contagios confirmados hasta la fecha, el municipio de Choluteca tiene 4,530 casos, es decir, el 70.32 del total de los infectados. Además registra el 52% de las muertes del departamento, es decir, 106 de las 203 víctimas mortales de este año en todo el departamento. Los municipios de Marcovia y El Triunfo también se ubican entre los lugares más vulnerables ante el virus. Datos estadísticos de la región sanitaria del sur revelan que en el departamento el número de contagios suman arriba de los 6,000 casos, unos 2,907 son hombres y al menos 3,555 son mujeres. Los médicos del departamento aseguran que la incidencia de casos se ha disparado porque los habitantes del municipio no han querido inocularse contra el COVID-19, ni mucho menos, usan las medidas de bioseguridad y aún así asisten a multitudinarias aglomeraciones de personas, dando el mal ejemplo e irrespetando los protocolos sanitarios. Además lamentaron que al momento en el que las personas se contagian de COVID-19, no acuden a tiempo a los centros médicos. Este se convierte en un factor más para que la propagación del virus se acelere y en consecuencia las muertes en niños, adolescentes, adultos y ancianos sean más frecuentes. Ante este problema, los médicos expertos piden a la población hacer caso a las medidas preventivas para evitar más muertes en el departamento. Además solicitan al gobierno más personal sanitario para visitar a las personas si diagnosticar si están contagiadas o no, les informó Evelyn Oyuela.